que tu niña ya encontró que me tomó una decisión y se le quitó afortunadamente sí porque así va a estar clavada aquí por lo menos tres años porque además puede entrar a segundo de medicina una vez que haga el bachillerato y que ella está empecinada con la Chile le dio a conocer ¿sabes tú que había quedado en finalmente había quedado en la Usage en medicina? pero no quiso ¿viste? si te dio por eso de la que era de género podía ir a otra ¿te acuerdas que te mandé un web? sí, sí, sí me acuerdo pero si podía así quedó quedó pero no, te empecinaba con la Chile no sé por qué, no te cuidaba como yo no sé ya tanto tiempo no tengo idea de universidad ¿qué será tanto en la Universidad de Chile? ¿qué onda? no, mira, si la Chile igual es de las que hacen más investigación y todo, pero pero ¿de verdad es que? ¿es la más preciosa una cosa así o no? dijiste que se haya quedado en la desarrollo y no tenga que hablar independencia ¿ahí la Chile está en la independencia? sí, puede tener Cotajota ¿en serio? bueno, que a mi hija le va a quedar bien si están al lado en recoleta ah, genial se acostumbra a que la salten ya mire todos los patos malos sí, la verdad ahí está encimita tuyo en mi computadora oye, ¿y la Carola? ¿la Carola hizo gigante? sí no le pregunté no le preguntó Fede ¿qué color hizo el fondo? ah ahí el fondo me faltó pienso que el fondo me faltó profesor el tono que tiene lo veo como azul con viridian no sé azul ultramar con viridian ¿me da la idea? ¿para el fondo? el fondo sí bueno no sé por el cuadro lo vas a hacer en términos de colores más bien creativo ¿no? ¿cómo así? ¿de acuerdo a lo que ya? sí, pues me refiero a si lo quieres hacer con tus ideas porque si es así haz el fondo que quieras porque yo después te voy guiando de acuerdo al fondo que elijas y punto ya ya o sea, te doy chip libre para eso y después vamos viendo de acuerdo al fondo justamente con los colores que corresponden de acuerdo al fondo ya ya bueno profesor entonces la la cara del la tengo que arreglar subir la boca la nariz los ojos por ende ahí me quedaría más o menos exactamente lo que lo que te dije sí exactamente es que al ojo te lo estoy diciendo que por eso mismo voy viendo yo los resultados el domingo siguiente ¿te fijas? porque al ojo te fijas no es lo mismo que presencial porque si no te lo corregiría enseguida ya pero si ya claro claro pero pero más o menos yo lo hice más o menos eso porque yo lo lo corroboró el próximo domingo a ver si yo dije algo bueno o dije tontera bueno profesor ya si tú si veo que que resultó entonces no le apunté no por por chiripa ya ya ahí estás carola te veo ya profesor ni un problema te veo carola ni un problema terminamos ok le toca la hirvita ahora ah aquí de nuevo carola me escuchas carola me escuchas me escuchas me escuchas tú se quedó se quedó pegada carola no 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 me escuchas tienes que compartir pantalla de nuevo si espera que quiero que que entre la carola y después me la ponemos la porque si no la carola se pierde porque no cacha está conectando con el audio ahí está ahí está agarrando audio porque se ve pero no se escucha después quiero que vean los cuadros de ella que son geniales la carola hace unas marinas fantásticas ¿a quién le toca carito? a la 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 no si vamos por antigüedas si queremos a la a la a la seguro no venga aquí la última la perla que además me canso más rápido y después quiero irme entonces dejamos para el final en serio te dejamos para otro rato vemos a la Rosita ¿o no? la foto de la pero es que te falta compartir ya ok ok espérate bueno voy a admitir primero la carola que está de nuevo entrando ahora comparto o no alcanzarlo nada que tengo atrás todos los cuadros dibujados ya no lo vieron está muy oscura tu pantalla es que esa es la idea no quiero que me vean muy oscura esta luz yo voy a prender la luz luego a ver Carolina ¿me ves? Carola Carola yo te veo ya voy a compartir la pantalla entonces ahí te veo te veo parece que no escucha el segundo mensaje que aparece que dice algo de compartir audio falta conectar audio si tiene problemas con el audio porque se ve es que uno tiene que ponerle que sí comparte el audio hay dos opciones primero sale uno le pone que sí y después sale y ahí le pone que sí ¿a dónde dice opciones? está faltando y qué ah pero ella tiene que poner eso no ella cuando ojalá carola ¿me escuchas? le voy a poner que ponga que sí a ver aparte de audio compartir con audio o algo así perdonante lo solucionó porque después se escuchaba ya compartamos de alguna manera ahí está escucha ahora sí ahora sí ahora sí perfecto por fin ahora sí ¿cómo estás Carolina? bien y tú bien pues he estado todo el rato hablando de ti y no apareces oye aquí tengo mis alumnas la tita la Gladys la Hilda hola ¿cómo estás? la Carito hola tita bien gracias la Rosita que se fue recién no sé dónde fue ya en el medio tenemos al señor de la casa Emil ¿alguien me dice Gladys ¿cómo era? ¿usted? yo soy Gladys ¿eh? yo soy a usted 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 ¿y la que está a la izquierda es la presidenta de curso? Hilda no, no, no no, no no, no es la presidenta de curso la Carito es la de la esquina de arriba la secretaria la secretaria hola todavía no hola 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 y la Rosita desapareció bueno no sé para dónde fue la Rosita comparte la pantalla Andrés te falta compartir pantalla sí porque estaba esperando que entrara la Carola y presentársela ahora ya la conocieron Carola después quiero que muestres alguno de tus cuadros aunque sea uno ¿ya? saben que fuiste alumna mía como 10 años pues o quizás más no porque tú fuiste alumna mía desde la municipalidad de Santiago me seguí no pudiste ir sin mí justamente muchos años yo creo que hay más de 10 años sí sí fueron más sí sí estoy seguro muchos más pues sí te retiraste yo creo que hace unos 6 7 años 6 años yo creo sí porque estuviste con el último grupo que tuve antes de este maravilloso grupo que tengo ahora tengo que tratarla bien lo último me parece que fue con con hoy tú te fuiste cuando estaba la ¿cómo se llama esta? Mali la Mali la otra amiga que era conflictiva la la Maite bueno todas eran conflictivas esa señora todas bueno se fueron todas nos fuimos nos fuimos todas hasta yo me fui todos nos fuimos sí pues fue hace poco no se fue hace tanto unos 6 años bueno ya volverás ya volverás cuando vuelva cuando termine esta cuestión te recibiremos con los brazos abiertos ahí está mira ahí llegó la Rosita ella es la vicepresidenta la ministra del interior hoy que genial el ojo del pajarito ¿cuál pajarito? el de la ilda ¿cuál pajarito? ah el pajarito ah pero está ah pero que está en el no lo voy a meter al grupo Carolina porque después tienes que poner y poniendo tu cuadro en el grupo tenemos un grupo del curso es que no sé cómo no pero si yo te pongo si yo soy el que te pone ah ya 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 de hecho esto voy a poner ahora ah porque así tú pones una foto en el grupo y aparecen grandes en tu cuadro en la pantalla es lo que vamos a hacer ahora ah así que ahora ya es que no sé tampoco vas a ir aprendiendo tranquila tranquila ahora te voy a compartir carito ahora mi secretaria se va a hacer cargo del asunto pobre Emil se aburrió y se fue no si está ahí está ahí está ahí es que él apaga el audio y la imagen porque sigue trabajando viste ahí está el fantasma de Emil ahí está ahora listo ¿quién viene? la isla ¿la isla? ya señora sígale nomás a ver si a ver no me acuerdo de lo que te dije pero recuerdo más gris es más redondita en la cara y más luces en los puntos con luces perfecto muy bien ahora la foto es muy muy brillante sí pero te la estoy viendo en el whatsapp así que está bien ahora ya es la sardina oye te quedó súper bien es que en el en el whatsapp se ven los colores más un poquito más oscuro y se ve genial viste así como comprueba Gladys ¿te acuerdas que te dije lo mismo? así comprueba porque yo a la india le hice las indicaciones el domingo pasado así pero también un poco lo voy a intentar o sea lo voy a tratar de hacer un poco al tanteo viste pero ahora corroboro que sí estaba bien lo que le dije porque está el pajarito este está genial son pequeñas cosas pero que le dieron un montón de realismo claro mucho mira la sombra ¿te acuerdas que te dije? ahora me volvé la sombra debajo del pico perfecto ahí se ve que está está tiene metido ahí las sardinas antes eso no se notaba era un manojo de cosas claro ahora sí sí está y ahora voy a empezar a trabajar la sardina y hay que poner ojo hay que darle la luz y la sombra pero yo te había dicho creo que te dije algo de la sardina ¿no? el cuerpo del pájaro ya parece que te había dicho algo de la sardina no hemos dicho nada nada más que la oscuridad detrás de ella ahora me acordé era una por una una por una y la oscuridad detrás de ella eso era entonces parece que no lo hiciste haciendo no 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 la sardina no se ha trabajado nada ya ya eso eso quería saber eso quería saber las sardinas están ahí ok ya voy a empezar a trabajar las sardinas de a poco todo a su tiempo todo a su tiempo pico que me dijiste que lo dejara más anaranjado quedó más anaranjado quedó con los amayos quedándole la sensación de volumen y todas esas cosas perfecto no ahí hiciste un excelente acercamiento el ambiente de vida muy bien todo bien incluso el pico que te dije te acuerdas algo te hablé de la anaranjada o no sé qué sí de los amayos exacto que ahora se ve ahora se ve clarito que es un que es un un pico de ese tipo digamos perfecto tiene su buena oye mi pajarito mi pajarito se llama frailecillo atlántico ¿cómo? fraile frailecillo del atlántico frailecillo del atlántico esa cuestión parece realismo mágico frailecillo del atlántico yo lo voy a anotar vive en sectores como Groenlandia ah no lo tenemos acá en Chile no 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 Groenlandia Alaska no no perdón en Groenlandia en en Escocia por eso de esos lados que allá yo una vez hace años lo vi me encantó y ahora lo busqué es simpático el pájaro es un pájaro muy simpático sí y ese es el desayuno de los más no sé como ah ya medio desayuno medio desayuno entonces vamos a trabajar las sardinas en la semana exacto darle las luces las sombras para que tenga lumen a trabajar las sardinas Hilda me encanta la me encanta de tomar de tocarle lo blanquito está mullido ¿cierto? amullido el ojo está muy lindo está como peluche está mullido quedó con el volumen en el cuerpo lo dijiste Andrés los azules para dar volumen acá los grises los grises está muy lindo ya ahora voy a seguir con el resto ya eso sería mi vasco y el bisonte muchas gracias ¿el bisonte? el bisonte está en el mismo lugar sin hacerle nada está muy bien gracias está exactamente igual ahí atrás quedó así desde el domingo un mes hasta que yo descubra dónde hay que meter en mano que bueno ahora tienes que seguir el desarrollo si no hay no hay gran cosa que hacer ahora si corregimos todo ahora es libre albedrío para ti es que es que tengo tantas actividades ustedes no saben la cantidad de actividades entonces no me pero ahora están en cuarentena los fines de semana si me sonaste igual tengo actividades porque me invento actividades ¿cómo sería si no ten a Hilda no te vería no te vería si tienes la Marina de la Rosita de la Rosita sí que linda linda volví me encanta el reflejo que lindo el color los reflejos a ver sí mira encontraste una solución relativamente buena te dejé te acuerdas que te dejé te lo dejé a tu dejaste la tarea de descubrir el color exacto pero bien bien por la elección del a ver del color pero no del tono ¿me explico o lo explico? a ver dime tú ¿por qué no del tono? podría ser yo no te puedo decir por qué lo pinté porque me pareció correcto así que partiendo de esa base no puedo opinar ya bueno si es una es una respuesta lo que yo lo que o sea lo que quiero que sepa es que el color en sí está bien elegido es muy buena elección de hecho había re poca elección pero aquí lo que te faltó simplemente es trabajar las velas para darle el juego de luces y sombras porque si no el barco queda muy pesado con ese tipo de velas el barco se hunde ¿me entiendes? en la composición misma pesa ¿me explico o no? un poquito más ¿dónde? o las velas si sé que debe tener pero muy poca ¿me entiendes? o sea aquí tiene que haber un contraste un contraste de luz y sombra bastante pronunciado oye ¿por qué no no escucho nada? ¿se me fue el audio? ¿toy peor que la carona? ¿alguien me abre? porque no sé si que es sordo ¿alguien me abre? ¿aló? ¿quién dijo aló? ¿te escuchamos? ¿te escuchamos? no yo la carola como el hombre aló 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 está bien está bien está bien muy bien gracias carola que pensé que me había quedado sordo ya a ver pero lo alejaste carito mi secretaria hoy día anda un poco distraída no la Rosita me dijo que quería que se acercara las velas las velas ya pues pero lo alejaste en vez de acercarlo ¿cómo? ahí está su ratita ya oye la gaviota estaba o no Rosita eh no ah viste si yo me acuerdo por lo menos memoria visual me queda creo que la única memoria que me queda es la visual ¿en serio? ayer se me perdieron los lentes si no fuera por mi memoria visual no lo acuerdo nunca fíjate me acordé justo el momento en que iba cayendo en cámara lenta así ya pero bueno mira concertemos en que un cuadro se ve así como está ahí de lejos y de lejos eso pesa ¿me explico? sí bueno en pocas palabras aclara ese color si el color está perfecto tienes que aclararlo o sea es más claridad que sombra si fuera la de Gladys también está sorda y están todas calladitas por eso dile un hola Carola uno la de los tuyos porque todos creen que están hola 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 estamos ya estoy aquí están todas muy concentradas por eso generalmente pasa el domingo pasado en mi caso estoy a patrófono para no interrumpir si no está bien también son 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 muy discretas además no como las las señoras que tenían el grupo en el grupo pasado que era lo más indiscreto que había todo lo contrario no te acuerdas Carolina me ningunean como querían que pelado que pelado no si había una que otra rescatable mira te dieron la bienvenida en el grupo Carolina mira que tiernas la Hilda la Hilda la presidenta la bachelet de nuestro grupo no 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 eso nunca no 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 yo sabía yo sabía eso nunca con ningún motivo buena Hilda buena los hijos de la Hilda son muy decentes no le podías decir bachelet no no claro sí me enteré por la prensa Hilda Hilda no te ves pero la veía un poco recién es que estaba legando con Andrés no conmigo no yo lo hice a propósito así que yo sabía de tu reacción ya en qué quedamos entonces estoy perdido aclarar las velas ya en eso quedamos Rosita aclarar las velas y ya y no espérate si es que quiero me podría acercar el pájaro o sea hacer un acercamiento quiero decir porque y el bote también tengo que decir algo ¿puedo hacer una pregunta? dime ¿puedo hacer una pregunta? sí por supuesto ¿es de día o de noche? buena pregunta Rosita es de día o de noche a mí no me está yo lo elegí por la realidad me dieron ganas de usar esos colores y ya no me me importó si tenía de verdad en realidad está indeterminado ¿podría ser un amanecer? ¿podría? nublado sí claro nublado sí sí cuando se nubla también hay atardeceres claro que sí 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 yo he visto ese el cielo y ese algo así como un amanecer serena exacto bueno amanecer sí amanecer suena más sí bien 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 ya y eso es lo que más te puede acercar de la gaviota o no no sé ¿ah? ¿qué pasó con la carita? no se congeló la carita ¿no lo ves? no se ha movido ni un pelo ni un pelo nada ni un poquito ya nothing no sé ustedes no estaban bien viendo lo que estaba haciendo voy a compartirlo de nuevo espera por esto ahí sí perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto lo cambiaste aquí pero aquí pero no puse la pantalla completa está bonito descargué la imagen y la abrí con un programa genial está bonito es que ella sabe 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 ya está perfecto es una gaviota me imagino si no ¿qué va a estar haciendo ahí en el mar? es una gaca no es una vaca precisamente una gaviota está muy bien ya oye es que el barco había otra cosa en el barco el barco aquí aquí se ven mucho mejor los colores se ve el movimiento no es un color parejo sí se ve se ve tonos tonos más claritos y oscuros se nota son sí se nota movimiento en la vela sí pero falta ahora sí se nota está muy pesado está muy pesado son velas antipáticas en ese caso profesor en ese caso usted dice está muy pesado dice muy pesado los colores pesan en las composiciones mucha sombra claro es que mira sombra o poca sombra no mira para ser más claro está fuera de la tonalidad general la armonía se llama eso esa es la armonía igual que en la música existe la armonía ah ya ya está fuera de armonía sí porque el tono está pesando más que todos los otros tonos y no puede pesar más que el tono del barco es imposible que los otros o sea tendría que haber la teoría del color o lo que sea tendría que ser un tono claro o no necesariamente no el mismo aclarado el mismo más aclarado nada más el color está bien elegido muy bien elegido pero tiene que ponerse es como cuando se dice poner por cualquier otra cosa hasta por la ropa se dice ponerse a tono hasta con conversaciones uno dice ponerse a tono es porque si no estás en desarmonía con el resto perfecto ¿ya? ya sí esa es toda la la intríngulis ajá ajá bueno aquí lo importante es que la la rosita sea la que entienda también sí ¿te entendió este rosita? ¿cierto? yo ¿tienes sueño? ¿quién? la rosita pues a ver ya en el barco a ver tenemos un enredo de luces aquí porque las luces las pocas luces que diste a las velas digamos las pocas luces vienen supuestamente de la izquierda del computador digamos ¿no cierto? ¿o no? ¿de dónde te vende? ¿qué? de la izquierda del computador ¿o no? la luz a la derecha a la derecha para explicarme mejor ¿y dónde fue? vaya a mí para que entendamos yo establecí que la luz vendría de aquí de la derecha entonces ¿dónde está la gaviota? y esta parte del bote está más clara ¿viste? con eso me das la razón porque efectivamente si viene de allá la luz no hay ninguna luz que tenga entonces las velas ¿ves? pues yo te iba a hacer oscurecer fíjate el barco en el lado que tiene claro porque por las velas parece que viene de la izquierda ¿te fijas? por las velas no hace y ahí si viene de la derecha profe ese brillo que tiene está bien el barco entonces le falta un poquito si de sombra atrás atrás dásela un poco más gris también para que incluso armonice un poco más con las velas con el tono de las velas y aclara mucho más de la derecha a la izquierda todas las velas todas las velas ¿ok? ok ya yo creo que ahí ya estamos ¿para qué la vamos a torturar mal a pobres? la vez pasada le hicimos terapia ahora la torturamos en todo caso este cuadro está maravilloso está bonito pero es que hay que fijarse en detalle viste que el tuyo quedó mejor es que después la rosita va y lo borra todo no si ahora no borra si ahora no borra ¿profesor? ya se le pasó esa enfermedad no el otro día borro dime profesor dime mire por ejemplo a ver cómo que eh ter que si el brillo que se ve en el mar al lado izquierdo si ahí esa eso eso blanco de las de las olas que se forman la estela no le daría un poco de un poco de de ¿da? a las velas ¿un poco de qué? no te entendí bien Gladys reflejo del mar mira el no es cierto que el el bote es blanco si se refleja en el mar el agua y esa ese reflejo también viene en la sombra de las velas necesariamente buena pregunta buenísima claro porque usted porque dices tú el la rosita las aclares de izquierda al al lado a los lados de izquierdo van a estar más claritas las velas no al lado derecho al lado al lado de la gaviota entonces al lado de la gaviota al lado de donde está la gaviota va a ser la parte más oscura pero también podrían ser las que ya tiene aclararles un poquito porque pienso que el reflejo de la podría influir en el tono de las velas sí sí por eso tengo que buena buena sugerencia porque tienes razón siempre que haya agua va a haber reflejo y bajo ese punto de vista tiene que haber matices entonces claro ella tiene por ejemplo claridad y sombra yo lo veo así entonces me da la impresión que tendría que darle unas poquitas pinceladas más claro al tono claro que ella tiene sí tienes toda la razón tienes toda la razón en ese sentido aparte de aclararlo un blanco grisáceo o un blanco celestoso celeste celeste eso mismo te iba a decir celeste eso es un matiz no es una no es una luz es un matiz los reflejos son los matices un matiz como decían los impresionistas todo es reflejo de reflejos exactamente entonces hay una parte que aclara y otra parte como dices tú por efecto del agua tiene que tener sus matices los matices